Upamuli, upamulia, sama la galaga pégale En la nalga pégale, en la nalga pégale, en la nalga pégale Ven a bailar, ven a gozar, ven a bailar, ven a gozar En la nalga pégale, en la nalga pégale, en la nalga pégale El conflicto de las fiestas, el cielo más olvido, Hazán Una nalga pégale, en la nalga pégale, en la nalga pégale Ven a bailar, ven a gozar, ven a bailar, ven a gozar Con la nalga pégale, con la nalga pégale Con la nalga pégale, con la nalga pégale Ay, mi sombrero, ay mi carilla, prepárame las abancas que me voy pa' Barranquilla Prepárame las abancas que me voy pa' Barranquilla Ay, barrandea, ay, upa, upa, mañana sería un guayabo, pero qué cosa maluca Mañana sería un guayabo, pero qué cosa maluca Ay, compañero, ay, qué partida Que me busquen un pañuelo pa' secarme la costilla Que me busquen un pañuelo pa' secarme la costilla Oye, oye, bailamos merengue, parcerito mío Y a la nalga pégale En la nalga pégale, en la nalga pégale Ven a bailar, ven a gozar Ven a bailar, ven a gozar En la nalga pégale En la nalga pégale En la nalga pégale En la nalga pégale ¡Volvido Hazán! ¡Volvido Hazán!